Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo dibujar la palabra Love. Vamos a comenzar por trazar una línea de esta forma. Luego vamos a hacer otra línea vertical de esta forma. Así. Excelente. Ahora vamos a hacer otra línea así. Ahora vamos a hacer otra línea por acá. Perfecto. Ahora uniremos todas las líneas que hemos dibujado de esta forma. Así. Excelente. Ahora vamos a dibujar la O y lo vamos a hacer con estilo. Lo vamos a hacer así. Con mucho cuidado. Y cerramos por acá. Muy bien. Muy bien. Ahora le vamos a hacer la otra parte, que sería la letra B. Y la vamos a hacer así. Muy bien. Ahora trazamos el otro costado de la letra y lo hacemos así. Le dibujamos la parte inferior y se la vamos a hacer de esta forma. Así. Excelente. Ahora vamos a dibujar la letra E y lo vamos a hacer así. Le hacemos ahora la parte del costado. Trazamos esta línea. Dibujamos el centro. Y ahora vamos a dibujar la parte inferior y lo vamos a hacer así. Excelente. Muy bien. ¿Qué nos está quedando ahora? Ahora vamos a empezar a dibujarle la perspectiva a nuestra frase y lo vamos a hacer así. Muy bien. Le dibujamos la parte al medio también. Y esta parte de acá. El objetivo de esto es darle profundidad a nuestro dibujo. Lo hacemos también de la misma forma para la letra B. Y lo hacemos así. Ahora lo hacemos para la letra O. Y ahora para la letra L. Excelente. Ahora lo hacemos para la letra B corta. Y ahora vamos a dibujarle el centro de nuestra frase. De la letra O. Dibujándole de la misma forma la perspectiva. Ahora vamos a hacer unas alas para que tenga estilo nuestra frase. Y lo vamos a hacer así. Con mucho cuidado. Aunque no tengas miedo en equivocarte. Si quieres lo puedes hacer con un lápiz grafito. Y luego repasarlo con un plumón. Excelente. Dibujamos ahora otra parte del ala acá. Y otra por acá. Muy bien. Con mucho cuidado. Excelente. Ahora lo hacemos para el ala del otro costado. Y lo hacemos así. Perfecto. Nuestra frase ya comienza a tener más forma. Y más estilo. Ahora le vamos a dibujar una flecha atravesando nuestra frase. Y lo vamos a hacer así. Le dibujamos un poco de profundidad a nuestras letras. Y algunos detalles para la flecha. Como si estuviera atravesando la frase completa. Exacto. Este es el efecto que queremos que tenga nuestra frase. Con el objetivo que quede con el mejor estilo. Y ahora le dibujamos la punta de nuestra flecha. Espectacular. Ahora vamos a apurar un poco el video y le vamos a hacer algunos detalles básicos. Lo vamos a pintar con mucho cuidado. Y vamos a terminar algunas partes que nos quedaron inconclusas de nuestro dibujo. Y vamos a pintar con la flecha. Y como ven, nuestro dibujo ha sido terminado. Espero que este video, amigo, te haya sido de mucha, mucha utilidad. Y recuerda suscribirte a nuestro canal Dibújame Online. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!